Hola amigos, nos encontramos en un evento muy importante, pues el día de hoy nuestros amigos del Club de Líderes Emprendedores de Channels Corporation realizarán su toma de compromiso. Este club reúne a niños y a niñas entre 8 y 13 años, que desde chicos quieren empezar a mover su ciudad, para que cada día esté mejor. El año pasado este club colaboró con muchas instituciones muy importantes como UNICEF, la Fundación Castro Limón, el Hospital Infantil de las Californias, el Museo del Hombre de San Diego y la Fundación Fronteriza de Protección al Ambiente. Si tú eres un niño inquieto y quieres hacer algo para mejorar el medio ambiente, no esperes a ser grande para cumplir tus sueños. Puedes empezar desde ahora a mover tu ciudad, así como ellos lo están haciendo. Bueno, pues vamos a platicar con Roxana de Carlos, madrina del Club de Líderes Emprendedores. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué dices? ¿Qué le parece que los niños nos unamos para hacer buenas acciones? Mira, creo que los niños, al igual que los adultos y las personas mayores, tienen que estar unidos, porque es la única manera en la que vamos a poder cambiar esta sociedad, cambiar nuestro presente y cambiar nuestro futuro. ¿Qué mensaje le da a todos los niños que nos están escuchando en este momento? Lo más importante es hacer lo que nos gusta hacer, hacerlo con mucho amor, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y lo más importante, buscar que todos los días todos seamos muy felices. Muchas gracias, Roxana. Felicitamos a los niños de Chilis Corporation, porque ellos sí están moviendo su ciudad. Ahora vamos a platicar con Leo, uno de los miembros del Club de Líderes Emprendedores. A ver, platicanos, ¿qué consejo le darías a otros niños que quieran ser líderes como tú? Pues, si quieren ser líderes con nosotros, lo primero que tienen que hacer es apoyar a todas las personas que conozcan y también a las que no conozcan. Muchas gracias, continuamos. Nos despedimos desde las oficinas de Copermex junto con los niños del Club de Líderes Emprendedores. Nos vemos la próxima semana. Y tú, ¿cómo mueres tu ciudad?